Soy el unknown gamer, el hombre sin nombre, y estoy aquí con mi amigo el pocho sin nombre, en el noche game, por fin, estoy de regreso, el mejor del mundo, está aquí de nuevo, y se llama, el unknown gamer, y estoy aquí, para mandar a J.C. The Champ, The Picnic, porque voy a quitar todos los recos, ya la 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 la, let's go! Ja 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 ja, y ahora estamos aquí con este nivel, de Egg, Egg? Ja 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 ja, mal hecho este nivel, oh my goodness, mira quien tiene el record aquí, un tal Roger Vallo, tiene el record, ustedes saben, Sal, lo que va a pasar, va a lo que va, se va, DE, PECNIC, LET'S GO! Y vamos a ver que pasa con el New York sin ver el record del... Pero mira este nivel, tan fácil, oh my goodness, mal hecho este nivel, diablo mi queda... Ja 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 ja, el unknown gamer no necesita checkpoints, mira este nivel, tan fácil, oh my goodness, quiero mirar este nivel, que está hecho para un bebé! Oh my goodness! Otra, man, el unknown gamer no necesita checkpoints, oh my goodness, este nivel, mal hecho. Mira este nivel, tan fácil, oh my god! No, ese nivel, mal hecho, hecho para un bebé, adiós! Y quiero mirar, mirar este nivel más fuerte. Oh my goodness! Y eso es el final, no me digas? Oh my goodness! Adiós a ese nivel, oh my goodness! Y quiero mirar eso! Me dan ganas de llorar, te vuelvo a ver ese nivel! Oh my god! Oh, quiero mirar ese nivel, mal hecho, jesus! Más importante que tenemos, el RECOME! Y como vieron ahí, jajaja, mandamos a Roger D-Vickenach! Voy a dar un BOO y report a ese, no le di un LIKE! A ese nivel! Oh my goodness, no puedo creerlo, pero vamonos con el siguiente nivel. y ahora vamos a jugar este nivel mal hecho de un tal hexagon 3 mal hecho este nivel, mira este nivel mal hecho, me quedo cuidando mira quien tiene el record aquí, Tannessy tiene el record ustedes saben lo que va a pasar, aquí Tannessy se va de picnic, let's go y vamos a ver que pasa con el otro nivel, el record del mundo vamos pero mira este nivel tan fácil, que es este nivel, en serio, oh my goodness, mal hecho este nivel esto es el final, oh my goodness, me dan ganadrivo, NOOL, tu puedes ver este nivel oh my goodness, hecho para un bebé este nivel, que fue eso, muy fácil este nivel what, oh, get out of here, ya lo que fue este nivel, postrepan tambien tenemos el record y ya la 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 la, y como vieron ahí, jajajaja, mandamos a Tannessy de picnic, bueno voy a dar un booger por este nivel, y NOO, le doy un like, a este nivel muy fácil, oh my goodness, ese nivel fue el diablo, pero vamos por el siguiente nivel jajajaja, y ahora vamos a ver este nivel mal hecho de, un tal, baby bo, jajajaja, baby hecho para un bebé, este nivel, mira este nivel mal hecho, jajajaja, y mira quien tiene un record aquí, Jalitos Gaming tiene un record, ustedes saben, lo que va a pasar, a este señor, se va, de, picnic, let's go, y vamos a ver que pasa conmigo, que es un radical record del mundo, ay pero mira este nivel mal hecho, oh my goodness, me dan ganas de llorar, te puedo ver ese nivel, eso es el final, oh no, mira ese nivel, hecho para un bebé, oh my goodness, ale hecho, me dan ganas de llorar, no puedo ver ese nivel, pfff, que tan, p Master Oh, también tenemos el Cracken Moon... Confiero de ahí. Mandamos a Kalitos Gaming de... ¡Fightly! Voy a dar un bui report a ese ELLE DE UN LIKE A ESE NIVEL Ha 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 Y ahora estamos aquí con este nivel mal hecho me ha hecho este nivel mira esto mi gran enemigo J.C. de champ tiene el record sabes lo que pasa a J.C. de champ se va de picnic let's go y vamos a ver que pasa con amigos y vamos a ver que pasa con los niveles con el record del mundo y vamos a ver que pasa con los niveles con el record del mundo pero mira este nivel no es fácil oh my goodness mira oh my goodness oh my goodness oh perdido he hecho para un ver este nivel ma no he hecho este nivel mal hecho oh my goodness me dan ganas de llorar te puedo ganar este nivel oh my god he hecho para un ver oh no mira este nivel diablo coro's clear tambien tenemos el tecumum yalalalalalalalalalalalalal jajajaja y ustedes vieron eso andamos a J.C. de champ de pacman voy a dar un boom oh my goodness voy a dar boom oh no no me digas eso de nuevo en serio nintendo olvídalo no jajajaja salieron estos niveles mal hechos oh my goodness hecho para un bebé esos niveles no mal hechos olvídalo y tambien quitamos un rec mundial al a J.C. de champ jajajaja hecho para un bebé esos niveles anyways si quieren ver más del unknown gamer o tocho sin nombre jajajaja no se olviden de dejar su like y suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video jajajajaja adiós chau chau chau